En este episodio hablaremos de todos los nuevos lanzamientos de Marvel y Star Wars y del regreso de un viejo conocido del lado oscuro. Comencemos. Pizza Time Pizza Time Pizza Time Así es, bienvenidos una vez más a el podcast de Pizza Time, su podcast favorito sobre cultura pop y cosas ociosas. Yo soy Chris Stonehead y me encuentro como siempre con Alexis. Así es, Chris, otra vez aquí pues dando las noticias más importantes hasta este momento y pues entreteniéndolos un rato. Ay, abril ha sido un mes de locos, sobre todo para los que somos fans de todas las cosas. Porque bueno, también hay gente que, ah, es que yo nomás soy fan de Marvel, entonces pues no. Sí, demasiada información por todos lados. Sí, pero si son como nosotros, así de extraños, seguramente son fans de muchas cosas. Y este abril tuvimos la Star Wars Celebration, de la cual vamos a hablar un montón en este bonito episodio. Básicamente la convención más grande de Star Wars en el mundo, donde avientan todas las noticias, todo lo nuevo, todo lo que se viene. En unos días más, en unos días ya se puede sentir de tan cerca que está el estreno de Avengers Endgame. Ese estreno que todos estamos esperando. Sí, una peliculita que casi nadie conoce independiente. ¿Has notado que siempre hacemos el mismo chiste de Marvel? De que nadie los conoce. Y bueno, aparte de eso, Alexis no puede opinar al respecto porque no la ha visto, es un no iniciado, pero ya inició la octava y última temporada de Juego de Tronos. Y oficialmente ya no puedo dormir porque tenemos muchos videos planeados y hay que ver los episodios al momento y el internet a veces no nos lo permite. Como ya es costumbre de HBO Go, ¿no? Sí, o sea, HBO Go. Una plataforma que al parecer como que no tiene entendido que es tan exitoso en cuanto a Juego de Tronos y pues no ayuda. Es que se les sale de control. O sea, es como tener un pequeño transmisión de Super Bowl cada domingo. Ajá. Entonces se les va de control de tanta gente que entra al mismo tiempo porque lo ha intentado, ¿no? O sea, yo la verdad nunca he contratado HBO antes, pero HBO Go se me hace muy buen precio. Se me hace, o sea, es una plataforma de streaming como Netflix. Sí, pero aquí no lo estamos promocionando, ¿eh? Sí, o sea, no hay nada pagado y menos de HBO. O sea, si tenemos en puerta a Disney que nos quiere comprar, o sea, estamos precisamente mencionando esto porque vamos a hablar mucho sobre el servicio de streaming de Disney, que es Disney Plus, Disney Plus. Lo nuevo, ¿no? Disney Plus, este, ya anunciaron de hecho hasta fechas y precios en Estados Unidos. Lógicamente aquí en Latinoamérica, en México, pues va a tardar. Va a tardar un poquito más, pero la verdad que Disney Plus se ve muy bien, ¿eh? Sí, se ve muy prometedor, ¿no? En mi opinión yo creo que es de las únicas que le va a competir, o sea, muy bien a Netflix. Hasta siento que lo puede destronar. Sí, o sea, porque hasta ahorita nadie ha podido con Netflix. No, o sea, salió que es Amazon Prime Video. Está Prime Video. O sea, es buena, pero ahí la verdad, o sea, lo contratas más por los envíos. Sí, de ese. Sí, o sea, por los envíos gratis de los mucos. Este, tenemos DC Universe, que es la plataforma en sube. Ajá. Titans y esas cosas. Pero pues aquí no ha salido, o sea. Y suben Titans a Netflix. Entonces no hay tanta bronca. O sea, ahí se ve como que quién es acá el jefe, ¿no? ¿Quién manda? ¿Quién manda? En cuanto a las plataformas. Además va a salir la serie, me parece que es serie o película de Pedro Infante con Omar Chaparro. Pero ya estamos llegando a temas muy oscuros en este podcast. Vamos a regresar a la luz. Así que vamos a hablar ya de lleno sobre Disney Plus, sobre todo lo que viene. Que está como medio extraño porque, o sea, obviamente sabemos que Disney es dueño de medio mundo. Pues es que sí, o sea, ya con lo que tiene, pues tiene suficiente para hacer una plataforma muy competitiva. Y pues, ¿qué más, no? O sea, tiene lo que es este Marvel, tiene, pues, o sea, el mismo Disney, Pixar, también, o sea, Star Wars. Y ya con eso, ¿no? O sea, ya con eso ya tienes a la mitad. No, y además súmale que ya compró Fox. Sí. Entonces, o sea, Disney ya, dijo, entró en alto y sabe darnos en los corazones y dijo, ¿saben qué? En mi plataforma va a estar toda la serie de Los Simpsons, todas las temporadas. Algo que nadie te había dado. Sí, excepto el Canal 7 cada diario, creo. Ajá, igual en Fox, pero ahí a veces están saltados y ahí lo puedes ver ahí, o sea, consecutivo. No, pero sí es una gran ventaja, ¿no? Porque hay mucha gente que ve los mismos episodios y los repite y los repite y los repite. Y ahora vas a poder hacerlo. Exactamente. Entonces, a ver, ¿qué viene de parte de Marvel, Alexis? Pues, o sea, anunciaron lo que viene siendo la serie de Falcon y Bucky. A ver, qué chica. A ver, espérate. A ver, primer inciso. A ver, haz una pausa, por favor. Esos amigos que no puedes dejar a un lado del Capitán. O sea. A esos que no tenían como que ni una peliculita, ni nada. Entonces dices, a ver, o sea, yo digo que Disney se puso a ver, a ver. Tú, tú, tú no tienes película, no tienes. Ni tendrás, ¿no? Ni tendrás, pero te doy una serie. A ver qué haces, ¿no? A ver si pega. Bueno, sabemos la tragedia que hubo con Netflix y Marvel, lo que nos hicieron con los defensores. Un producto que defiendo a capa y espada y me lo arrebataron vilmente. Es algo que murió. Te dieron una probadita nada más y luego te lo quitan. Murió, no, lo quitaron básicamente los contratos y las burocracias de las empresas. Entonces, como que quiere compensarlo de alguna manera soltando series de personajes del MCU oficialmente, ¿no? Ya son parte del universo cinematográfico. ¿De qué puede tratar una serie? O sea, yo creo que van a manejarlo. Las aventuras de Falcon y Bucky. Yo creo que van a manejarlo como miniserie, ¿no? O sea, con episodios muy chiquitos. O sea, como que el capitán está muy ocupado para esta misión y, ah, pues, este, manda a Falcon y Bucky a ver qué pueden hacer, ¿no? Además, no puedes poner algo tan extremadamente relevante, ¿no? Ajá. Sí, que no puedas poner una película. Sí, o sea, si es algo muy relevante, lo tienes que poner en película. Sí, lo tienes que poner en película porque qué tal si... O sea, va a pasar que va a haber conexiones entre... O sea, siempre ha habido, ¿no? En Agents of S.H.I.E.L.D., en Netflix. Pero, honestamente, ¿quién ve Agents of S.H.I.E.L.D. hoy en día? La tenemos en Netflix. Agent Carter, me parece, ¿no? También salió. Ya, Agent Carter. Esa sí la vi. Esa sí la vi, pero... O sea, hay guiños, pero no tan importantes, relevantes. Puedes vivir sin ellos. Sí, pero mira, aquí algo muy importante es que Marvel sabe cómo manejar a sus personajes. Y los negocios. Sí, bueno, eso está más que visto, ¿no? Pero, o sea, sus personajes te manejan los mismos actores. Ah, sí, hay constancia. Ajá, hay constancia. Lo que hablábamos en el episodio anterior. O sea, un punto a favor de Marvel que, pues, DC no tiene. Sí, la organización es militarizada, ¿no? Tenemos... Está bien planeado todo. Ok, pero estamos conscientes que si llega a morirse en algún punto, ¿no? Digamos, en la próxima película, en unos días... Sin spoilers, por favor. No, o sea, este video no tiene nada de spoilers. Ahorita vamos a hablar de eso. No de spoilers, pero vamos a hablar del tema. Mira, justamente, primer podcast que no hablamos de spoilers. Sí, o sea, este podcast no va a tener spoilers ni de Juego de Tronos, ni de Avengers, ni nada. Para que se quede. Está limpio. A lo mejor uno que otro del trailer de Star Wars, que vamos a opinar de él, pero son spoilers que... Ajá, pues, o sea, es de un trailer. Sí, son cosas oficiales, de un trailer. Si llegara a morir el Capitán América, los dos contendientes a tener el escudo son precisamente Falcon y Bucky. Ambos han sido Capitanes América en los cómics. En los cómics, ¿no? Ajá. Y Bucky era malo todavía y esas... No sé, o sea, hay como mucho territorio que puedan meter ahí. Ajá. Bueno, a ver, esa serie sí tengo ganas de verla, honestamente. Sí, digo... Yo la venía pidiendo desde hace mucho porque Ojo de Halcón no solo es uno de los clásicos Vengadores, ¿no? Ajá, es de los Vengadores iniciales. Pero no ha tenido relevancia en las películas, o sea, sí han tenido como intención de darle trasfondo. Principalmente en la primera Vengadores lo trataron muy, muy mal. Lo pusieron del malo que controla a Loki y es como de, oye, ¿cómo quieres que se encariñen con Ojo de Halcón si lo pones de malo al inicio? Lo tenemos en Vengadores 2, que ya tiene como el papel de tutor, de mentor, de la bruja escarlata. Ajá. De, ahora ya eres un Avenger, sal ahí, yo solo tengo unas clenches. Y el discurso, ¿no? Motivacional. Sí, el discurso, pero... Yo voy a salir y si tú sales, pues también vas a ser un Avenger. Solo tengo esta resortera contra tres mil robots, pero... Y mira cómo voy a salir así. Este, y lo vemos que tiene su familia, que es como su nuevo rollo y el motivo de todo el personaje. Nos presentan a su familia, ¿no? Ajá, y esperemos que en Avengers, que está a la vuelta de la skin y no podemos dejar de mencionarla, porque ya está a unos días... Está nada. Esperemos que sea su gran momento, ¿no? De Ronin, se ve todo cool. Pero, o sea, yo creo que es un personaje, para mí, muy interesante, que la verdad no le han dado ese valor que merece, ese ojo de halcón. Sí, además yo creo que su historia como que sí encaja muy bien, no tanto como película, pero sí como serie. Sí, estaría muy interesante, ¿no? De hecho, hay una serie de cómics que salieron en los 2000 que se llama Hawkeye, así nomás, tal cual a las secas. Y fue como súper multipremiada, porque está muy chida, que nos cuenta el día a día de ojo de halcón. Y espero yo que trate de eso la serie. Hay filtraciones por ahí medio raras de la sinopsis, aunque no sabemos, no es 100% oficial, que por ahí dicen que va a tratar de Hawkeye pasándole la estafeta, o mejor dicho... El arco. El arco y las flechas. Y las flechas. A una chica, una niña, una nueva generación de Hawkeye. O sea, va a ser el mentor ahora, ¿no? Ajá, va a ser el papel de mentor. Esto no me acaba de gustar tanto, porque yo quiero como que sea el foco de atención en su propia serie. O sea, que primero nos muestren a él, o sea, en todo su esplendor, ¿no? Sí, o sea, porque... Un ojo de halcón y día después, si quieren, pues, que pase, ¿no? Sí, o sea, es que este rollo de mentor, alumna o alumno, ya lo vimos con Wolverine, ¿no? Sí. Es como su retiro. Ajá, justamente. O sea, ya... ¿Qué me están diciendo? Que ya me lo quieren retirar al buen Hawkeye. Todavía que no lo aprecian. No le dan ese valor que merece. Por parte, está bien que estén trabajando ya en una nueva generación, pero... Ajá, yo creo que es más eso, ¿no? O sea, como que quieren hacer el cambio de generación ya. Sí, o sea, ¿qué tal si en unas dos, tres películas ya es una nueva Hawkeye? Tenemos una serie más de nuestra pareja favorita, Wanda y Vision. ¿Tu pareja favorita? Yo creo porque... Yo habido, la neta, ¿no? Nuestra pareja que fue importantísima en la última entrega de Los Vengadores. Para mí es más favorito Bucky y Steve, o sea, o cualquier... Pepper y Tony. A mí, bueno, a mí se me hizo una buena pareja porque al inicio no te la aprecian. O sea, en lo que fue la era de Ultron... No lo veías venir. Ajá. No lo veías venir, ¿no? ¿Teniste ese...? Después, o sea, en Civil War como que no... ¡Pero tenemos cómics! ¡Tenemos cómics! Sí, o sea, pero aquí... Aquí obviamente no se están basando en el cómic completamente. Entonces, en Civil War, o sea, no te lo muestran como pareja. Además de que es Jarvis, ¿no? En el MCU es Jarvis. Sí, Jarvis, aparte de todo. Pero ¿de qué va a ser? O sea... Del amor que se tiene. Sí, o sea, creo que lo estaba manejando como una serie comedia romántica. De esas de ya llegué y cerra la puerta y... ¡Hola, cariño! Y las voces, las risas. ¿Las risas grabadas? ¿Acaso me hablas de eso? ¿De ese tipo de series? No sé, la verdad, ¿eh? Yo no le veo... O sea, no... Así que me digas, oye, ¿quieres hacer una serie de Wanda y de Visión? Pues es lo que te digo de que, o sea, agarraron personajes que no tenían película y pues les están dando su oportunidad de brillar, ¿no? Queremos serie de televisión para Wong. No sé, ¿no? Oye, las aventuras de Wong. Las aventuras de Wong. Del joven hechicero Wong en Tokio o algo así, no sé. Pero Wong se queda siempre ahí cuidando el templo, entonces... ¿Qué aventuras puede tener? No lo sé. ¿Qué tal si llega ahí un demonio de otra dimensión ahí? Bueno, pues ahora que no tenemos al Doctor Strange, digo, tal vez le podemos dar más importancia, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? Más material, ¿no? Sí. Está resguardando, está haciendo la chamba del hechicero supremo, ¿no? Ya no es el segundo, ¿no? Tanto la Bruja Escarlata como Visión son de los dos más poderosos de todo el universo, ¿no? Entonces, si llegan por ahí unos mafiosillos o algo así, pues obviamente se los van a fregar de volada. Acá unos tantos hechizos de la Bruja y Visión y acá un rayito. Bueno, aunque... Que ahorita están muertos. Sí, exactamente. No sabemos qué va a pasar si va a ser después. Como que te spoilean y no a la vez, ¿no? Sí, o sea, porque no te dicen en qué época se van a... Porque también Falcon y Bucky están muertos. O sea, están dándole series a gente muerta. Excepto Hawkeye. Los fantasmas de... Bueno, Hawkeye. Aventuras de los fantasmas de Falcon, Bucky, One Division, ¿acaso? Y, 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 ya dilo, también hay una serie confirmada del buen Loki. El poderosísimo, otro que, otro que, pues... El rey de las mentiras, Dios también más muerto... Ajá, que quién sabe, ¿eh? Él sí está más muerto que nadie, ¿eh? Discúlpenme, discúlpenme, gente creyente que teoriza... No, no se hizo polvo. Como que yo creo que todavía está esa esperanza de que sea otra muerte falsa, ¿no? Es que, mira, esa podría ser la posibilidad, ¿no? Que Loki haya fingido, de algún modo, que le queda fingido mil veces. Pero es que todo mundo lo dice, güey. O sea, lo dicen tanto en la película. No más, este, resurrecciones. Y ya lo mencionaron los directores. Ya está muerto, entiéndalo, estás muerto. Ajá, como que no, no lo quieren creer. Sí, la gente no lo acepta. Sí, o sea, mi mera opinión personal como fan es que creo que los Vengadores van a arreglar la situación del chasquido. Y van a revivir todos los que desaparecieron, que se hicieron polvo con el chasquido. Ajá, pero la cosa es cómo lo van a hacer. Bueno, eso... O sea, mira... No queremos entrar en teoría. Estamos a unos días. A unos días, ya lo siento ahí. Es que, o sea, todo puede pasar. Y la verdad, o sea, siento que Loki es un personaje tan querido, aunque es un villano, que... Sí, además... No creo que lo dejen morir. Además, Tom Hiddleston como que tiene muchas, muchas, muchas fans. Sí, sí. En general, y pues no quieren dejarlo ir. Ajá. Que yo siento que está bien el Jack que esté muerto oficialmente en las películas y que le den su serie y verlo en la serie. Así como al famosísimo Colson, ¿acaso? Ándale, algo así. O sea, ya tenerlo, pero desconectado del resto del universo, de los eventos principales del universo. Así de lo... de que, ah, pero antes, este, tal cosa. Sí, además, o sea, siendo realistas, ya se le acabó el contrato a Chris Hemsworth como Thor. Ajá. Entonces, así que digas, ya tenemos una Thor 4 confirmada, pues tampoco, ¿no? Entonces, salvar a Loki dándole una serie, pues está bien. Se me hace una buena táctica para mantener a Tom Hiddleston y seguir ganando un montón de dinero. Así como lo hace Disney. Sí. Ah, pero lo que iba es que no creo que revivan la gente que murió, los héroes que murieron de maneras tradicionales. Es decir, Loki, Gamora, ¿y quién más? No me acuerdo quién más se murió. Nada más. Nada más. Según yo, nada más fue, ajá. Loki y Gamora. Loki y Gamora. Ellos creo que ya están más muertos que nada. Murió, pum, se acabó. También dejar ir a Gamora. Sí, Gamora, o sea, no sé. Guardianes de la Galaxia. Estaría interesante, ¿no? Sí, además, como ya, el que sí revivió de Entre las Cenizas es al que no podemos dejar de mencionar nunca, James Gunn. Ajá. Él sí renació de las cenizas, entonces es como de, oye, me mataste a mi personaje, ¿qué pedo? ¿Qué hago ahora, no? Sí, a lo mejor va por ahí. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues yo creo que ya es momento de dejar este Marvel a un lado. Espera, espera, espera. Creo que no recalcamos el hecho de que la serie de Wanda y Vision se llama WandaVision. O sea, realmente se llama WandaVision como canal de televisión cristiano, así como de, bienvenidos a WandaVision. A continuación, para de sufrir. Nombres raros. Les digo que esta serie está rara. Yo, la verdad, no sé qué van a hacer. Bueno, bueno, ahora sí, dejando la WandaVision a un lado, podemos hablar de lo que es este, como comentaste al inicio, Star Wars. Vamos a adentrarnos en ese territorio nerdoso. Territorio oscuro, lleno de risas. Lleno de gordos sudados. Este fin de semana que pasó, se llevó a cabo la Star Wars Celebration en Chicago. La convención de fans gordos con playeras de Chewbacca más grande del mundo. Y pues ahí Lucasfilm y Disney se dejan ir. Se dejan ir y avientan todo lo que tuvieron guardado. De no tener casi, casi todo un año de silencio de noticias de Star Wars. Eh, soltaron. Desde aquel... Desde... Este... Pues... Incómoda situación. Incómodo momento que tuvieron con esa película, ¿no? O sea, The Last Jedi, acabas de omitir Han Solo, güey. O sea, porque... No, sí, sí, sí. Pero, o sea, yo digo que por eso, o sea, Han Solo, la verdad... Le fue mal. Nula. Han Solo le fue mal. Sí, le fue mal, aunque no es una mala película, pero... Por ahí me enteré, porque es fan del podcast. Este, no la fue a ver ni siquiera George Lucas, no la fue a ver. Nadie la fue a ver. Ni el mismo Harrison Ford la fue a ver. Ni se enteró. Es más, dijo, ¿qué? Ni se enteró. Dijo, ¿qué no? Ya me han matado, ¿o qué? De hecho, probablemente con esta mención en este episodio, descubra que existe esa película. Sí, puede ser. ¿Quién sabe? Por favor, Harry, escríbenos ahí en los comentarios, por favor. Dinos si sabías que existe. Pero bueno, se dejaron ir y soltaron el tráiler de el episodio 9 y, oh, por Dios. El poderoso. Creo que hay que dejarlo al final. Sí. Hay que hacer expectativa. Lanzaron otras cosas, hablando sobre Disney+. Sí, ajá, Disney+, o sea, lo que es la nueva serie de Mandalorian. Que esa ya nos habían estado dando información, ¿no? Desde antes. O sea, pero realmente muy poquita. Ajá. No revelaron trailer. Pasaron un clip exclusivo para los gordos de la pinche convención. Entonces, no lo revelaron en internet. Pero se ve muy bien. La serie va a tratar precisamente de un mandaloriano. Ajá. Que es esta... Bueno, para los que no son fans de Star Wars, se los explico rápidamente. Y brevemente, recordarán al cazarrecompensas Boba Fett o a Jango Fett. Esta armadura que tenía es de un mandaloriano. Porque, ojo ahí, ni Jango ni Boba son mandalorianos. Solo usaban la armadura. ¡Oh, sorpresa! Solo usaban la armadura. ¡Oh, por Dios! Esto es en el nuevo canon. No hay que estar actualizados. Disculpen ustedes. Este... Pero bueno, ahora sí vamos a ver a un mandaloriano usando... Uno de verdad, no un cazarrecompensas. Usando la armadura tradicional. Que es como un forajido, un cazarrecompensas. Este... Revelaron parte de la sinopsis. Y es como un grupo de mercenarios que los mandan a buscar algo. Y ahí empieza. O sea, van a mandar al mandalorian. Este... Tenemos... Esta serie la escribió, la produjo y la dirigió, me parece también. Este... John Fabreau, el director de Iron Man. Siguiendo con Marvel. Ajá. El director de... O sea, es Happy. O sea, el buen Happy. Él es Happy. El buen Happy. Él escribió la serie. Es alguien que ha estado muy ligado a Star Wars desde siempre. Y también están dirigiendo directores muy renombrados como Dave Filoni. Va a debutar... Ya me estoy poniendo muy nerd. Ajá, sí. Discúlpeme. Porque ya estás entrando mucho a... El chiste es que The Mandalorian se ve como súper bien. Este... Se ubica en lo que es entre el episodio 6. O sea, después del episodio 6 de la caída del imperio. Entre comillas. Sí. Y antes de lo que vimos en el episodio 7. O sea, va a rellenar ahí... Como un Rogue One. Algo así. Un intermedio. Ajá, un intermedio. Entre estas dos películas. Ajá. Yo digo que va a ser más que nada como conocer el entorno. De qué pasó el caos. Ellos lo mencionan como el caos que hubo después de que ni tenía control los rebeldes. Ni el imperio. O sea, el imperio había caído. Entonces, ahí los cazarrecompensas. Hubo ahí como muy viejo este. Están manejando todo. Y se ve muy bien. Además, Pedro Pascal lo habíamos visto en Juego de Tronos. Que no has visto la serie. Pero, uf, se rifó. Como no tiene ni idea. También, Star Wars nos reveló otra cosita por ahí. ¿Verdad, Alexis? Así es. Un nuevo juego. Digo, para los que ya están cansados de Battlefront 2. Es que Star Wars es como una enorme franquicia. Como para que nos tengan tanto tiempo con un mismo producto. Con un nuevo juego. Ajá. Que no es malo. Digo, lo van actualizando. Y van subiendo personajes nuevos. No, pero hubo un tiempo en el que nada. Ajá. Que no había nada. O sea, tal cual lo tuvieron. O sea, yo creo que nada les costaba meter todo este contenido que saltaron en los últimos meses. Desde el inicio, ¿no? Hubiera sido como un juego más completo. Sí. Ahora, el nuevo juego que tiene como nombre Jedi Fallen Order. Que ya hay un tráiler que puedes checar. Este, pues, ¿de qué trata el tráiler, Cristian? Híjole. O sea, para empezar, es como un juego muy al estilo de... Yo entiendo que es muy al estilo de God of War. Ajá. Algo como lo que habíamos tenido antes. No sé si te acuerdas. Con Star Wars, la fuerza desatada. Los videojuegos del aprendiz Sith. Que era como básicamente una copia de God of War, pero con la fuerza. Ajá. Y con Sith. Pues así creo que esta va a ser como la nueva premisa. Por desgracia, es un juego para un solo jugador. A muchos les gusta eso. Ajá. Hay otros que disfrutan más el en línea y el multijugador. El multijugador, ajá. Bueno, si no sabe esto es porque está demasiado viejo, pero hoy en día los videojuegos son de superproducciones. Y tenemos un actor que protagoniza el mismo juego. Justamente ya hay actores para los videojuegos. Sí, o sea, hay actores desde hace un buen rato. Y pues hoy en día con las tecnologías ya es como ver al actor ahí y jugar como el actor. Y precisamente es Cameron Monaghan, a quien reconocemos, recordamos, por interpretar a las múltiples versiones del Joker en la serie de Gotham. De Gotham. Este es un actor que se ha ganado como los corazones de los frikis gracias al papel del Joker. Fue mejor aceptado que Jared Leto. Muchísimo más mejor aceptado. Y bueno, este chico pelirrojo extraño va a interpretar a un joven padawan. Y pues podemos ver en el tráiler a este actor reconocido pues haciendo de las suyas. Y tú seguramente estás pensando cómo puede ser posible que interprete a un padawan si ahorita ya... ¿Acaso no es canon esto? Sabemos lo que pasó, ¿no? Lo de... ¿Qué vamos a hacer, maestro Skywalker? Yo te voy a decir qué vamos a hacer. Come el suelo. Joder. Y adiós, ¿no? Este videojuego se desarrolla después del episodio 3. Antes de Rogue One y todas esas cosas. Después de la masacre, ¿no? Sí, aquí tal cual es la Orden Jedi fue masacrada por la Orden 66. Por el Anakin asesino de niños Skywalker. Y este es como los padawans, la gente es susceptible a la fuerza. Se tuvo que ocultar del imperio, ¿no? Los estaban buscando. Van a ser asesinados. Sí, los estaban cazando tal cual. Y pues en el tráiler nos muestran mucho de eso. De eso se va a tratar, de este muchacho que es un padawan. La historia, ¿no? Y que se está ocultando y pues lógicamente lo descubren. Entonces lo vamos a ver. Lo descubren, las batallas que va a tener, todo. Que se ve muy interesante. Muy buen diseño. Tiene todo. Sí, de hecho vemos que... Vemos una escena muy chida. Vean el tráiler. Van a encontrar el link en algún lugar. Se los vamos a poner. Hay una escena en la que vemos a este chico que está trabajando como en mantenimiento de naves. O desecho de naves. Y se ve el Sarlacc. O sea, abajo hay un monstruo Sarlacc. Que si no sabe qué es esto es porque está en el lugar equivocado. Pero hay un Sarlacc y es el que se está comiendo las naves del imperio. Entonces está como muy inmersa en el universo. Además tenemos como un aprendiz, Siv, que pueden reconocer fácilmente que va a ser como la villana. Es una inquisidora. Estos son seres que entrenaron en la fuerza con las artes Jedi. Pero fueron corrompidos por Vader. Y los usa para cazar a todos los demás. Entonces se va a poner muy buena la cosa. Y me parece que sale en noviembre. Tampoco está a la vuelta de la esquina, pero no falta mucho, ¿no? Pero por lo menos ya nos están dando más, ¿no? En videojuegos. Sí, o sea, ya tenemos más cositas. Chequen todo lo que salió en la Star Wars Celebration. Hubo libros, cómics, lo de siempre, un montón de cosas. Y bueno, la gran revelación fue el episodio 9. Al tráiler, ¿no? El tráiler. Soltaron el tráiler. Hubo un panel con JJ Abrams y los actores. Y no dijeron absolutamente nada. Como DPD. Sí, o sea, son súper... Se pasan a veces. Dime algo, maldito. Pero bueno, no dijeron nada. Pero después mostraron el teaser trailer. Y ahora entendemos por qué. Porque no nos pueden decir nada realmente, ¿no? Podemos ver cómo regresa el jovial Lando. Ah, eso. Bueno. Bueno, ya no tan jovial. Ya no es nada, pero nada. Un poquito maltratadito Lando. Pero nada jovial. Pero tenemos los colores de su camisa. Sí, que esto de hecho ya había sido... Bueno, no tan revelado. Ah, filtrado. Fue filtrado porque... Desde antes lo habíamos visto en filtraciones. En unas fotitos por ahí, ¿no? Fotitos, pero me parece que era de juguetes o algo así. Sí, se veía muy mal todo. Ahorita ya lo vemos en el halcón. Ajá. Eso para mí fue como muy... La neta sí fue como arruinar un poco la sorpresa, ¿no? Es como... Te lo hubieran enseñado más como que... No sé, una escena de... Me llamaron, estoy aquí. O sea, algo no tan directamente en el halcón. Sí, porque con esto ya nos dicen que lo va a usar, ¿no? Al lado de Chuy. Ajá. Que está muy chistoso porque en la película de Solo que nadie vio, que ya lo dijimos, está mucho de... Regrésame mi nave, regrésame mi nave. Podemos ver que es... Ajá, es un nave, ¿no? Y es como de... Ah, sobre mi cadáver. Ok, ok. Porque ya lo vemos ahí. Está bien, pues me espero un ratito, ¿no? Que está muy bien porque va mucho con las rimas de toda la saga. O sea, ya estoy muy emocionado porque a mí me deprimió cañoncísimo los últimos Jedi. Ajá. Ustedes pueden tener su opinión y está perfecto, pero ya a mí la película, pues no... Me deprimió mucho, la verdad. Pero con esto me subió el ánimo, pero completamente. Esto es una rima de ver a Lando en el halcón con el episodio 6, la última parte de la trilogía original. Esta es la última parte de la nueva trilogía. Entonces vemos... Sí, que justo ahí nos está diciendo que como que el fin de la nueva, ¿no? Ajá. La nueva era, la nueva trilogía. Sí, sí, sí. Como quieras llamarla. Entonces, en la sexta entrega, en el retorno del Jedi, veíamos a Lando en el halcón en la batalla de Endor. Entonces aquí es como de, ah, también vamos a tener a Lando en el halcón. En la batalla de... Esas referencias también me gustan, o sea, como que están muy chidas. No son tan descaradas como lo que hizo Rian Johnson en los últimos Jedi de poner una T.A.T. ahí y el lugar de nieve es sal. Pero bueno, ahorita vamos a eso. Este, ¿qué más vemos en el trailer? Pues podemos verlo a lo que es este, Kylo, nuestro villano favorito, que pues ahora, este, en el trailer podemos ver que su máscara no la va a dejar a un lado, como que la, este, la, la repara. ¿Para qué? No sé, tal vez la vuelvo a usar, tal vez no la vuelvo a usar. Eso no lo sabemos. Sí, o sea, realmente no sabemos nada más lo que enseñaron, ¿no? Espero que ya hayan visto el trailer y por eso estén escuchando esto, pero para que nos entiendan. Yo creo que sí, digo, fue acá algo muy importante, ¿no? Sí, sí, o sea, la revelación del trailer. Yo también podemos ver a Rey que, la verdad, digo, algo que no sé, no le vi tanto sentido, digo, ¿tiene el sable? Sí, o sea, ya vamos a hablar así de lleno, a ver. JJ Abrams, JJ Abrams hizo el despertar de la fuerza, ¿no? Exacto. Fue bien, bien recibida por algunos, mal recibida por otras, pero nos planteó varias cosas, como muchas cosas a futuro, sobre todo, ¿no? ¿De quién es Snoke? ¿Por qué Rey es poderosa? ¿Por qué Rey no tiene padres? ¿Dónde está Luke? ¿Qué está haciendo? Cosas así. ¿Por qué se fue? Ajá, o sea, manejaba mucho eso, ¿no? En la segunda parte, que es la que yo estoy muy en contra de ella, Rian Johnson tomó la tutela de la franquicia. O sea, no hubo un creativo general que lo lugarara a unir todo, ¿no? Otra vez, ¿no? Sí, sino que le dijeron, a ver, tienes que hacer esto, y él dijo, ok, va, yo hago mi caos. Entonces, yo siento que fue un poco, dijo, no me gustó nada lo que hizo JJ en el episodio 7. Con permiso. Sí, dijo con permiso. Ajá. Entonces, Rian Johnson dijo, ¿saben qué? Rey no es nadie. Ajá, o sea, como, la verdad, o sea, desde que inició la trilogía, todo el mundo especulaba. Y Rey de, o sea, hija de quién es, de dónde viene. Sí. Y pues, la verdad, que te digan así como que no es nadie. Sí, así tal cual, ni el perro. Eres una, o sea, como ni corriente, no, ni padre, ni nada. Es que ese es el problema que yo tengo con Rian Johnson. O sea, deja tú que no satisfaga a los fans. Eso está bien. O sea, que no nos den lo que queremos está bien mientras nos den cosas buenas. Siempre no, ajá. Pero él lo hace así muy directamente de, ah, ¿querías esto? No. O sea, él lo hace así. Entonces, yo digo, oye, si te caen mal los fans de Star Wars, ¿por qué estás haciendo una película de Star Wars? ¿Para qué te metes ahí? Sí, porque lo hace todo el tiempo. Al final del episodio 7, tenemos uno de los finales más bonitos, en mi opinión, que es Rey dándole el sable a Luke. Y entonces, es como de, ah, qué momento tan épico. ¿Qué va a ser? Y justo Luke voltea y se quita. Sí, o sea, es todo muy místico. Ajá. Y llega Rian Johnson, discúlpenme si son fans de Los Últimos Jedi, les vamos a tirar mucha arena, discúlpenos, discúlpenos. Pero ahorita estamos en tiempos de felicidad, así que aguanten vara. Este, ¿qué hace? ¿Qué hace Luke? A ver. Pues, o sea, como si fuera cualquier cosa que da, ¿no? Papel de baño. Papel de baño. Ay, no lo necesito y, ah, lo aviento. Ay, ah. O sea, recordemos a Obi-Wan Kenobi en el episodio, en el primera película de Star Wars. Esta es la espada de tu padre, el arma de los caballeros Jedi, o sea, y le valió madre, o sea. Todo un discurso para que, ah, adiós. Sí, o sea, el propio Mark Hamill, que es como muy fan de la franquicia y en su vida ha sido marcada por la franquicia, lo dijo así públicamente, no me gustó el look que me hicieron interpretar. Ah, es un look, o sea, completamente diferente. Sí, o sea, él no es mi Luke, lo dijo así tal cual, él no es mi Luke Skywalker, yo lo vi como otro personaje. Entonces, es como de, oh, ok, ok. Entonces, hay mucha contradicción. Por ejemplo, J.J. Abrams nos dejó este misterio de quiénes eran los caballeros de Ren. Ajá. Entonces, Rian Johnson, ok, ni los menciono, ni existen. Nada. O sea, todo, todo lo que planteó JJ, bueno o malo que haya sido, este güey se limpió con él. Ajá, pero yo creo que debió darle continuidad, ¿no? O sea, más que, o sea, por respetar la historia, por, o sea, qué puede pasar después, o sea, de ahí puedes sacar algo y no simplemente de que, pues, esta es mi idea y yo quiero hacer esto y adiós a lo que hiciste. Sí, como mínimo, porque, o sea, si te están contratando para dirigir una secuela, una segunda parte de una trilogía, ¿por qué desechas todo lo que plantearon inicialmente, no? O sea, algo que pudo ser muy bueno, como los caballeros. Y algo muy chistoso es que volvieron a contratar a JJ, lógicamente, dijeron, a ver, pues, ya termina, arréglalo, arréglalo, básicamente, ¿no? Ajá, intenta arreglarlo. Entonces, pues, JJ, yo creí que, pues, creí que era una mejor persona y, pues, iba a continuar el caos que dejó Ryan Johnson. Pero... Le respondió con lo mismo. Le respondió con lo mismo, le valió madre, güey. Así de, ah, sí, pues, aquí están. Sí, está muy chistoso porque es como de, oh, en el episodio 7, este es el arma más importante de todas. En el episodio 8, no me importa, y lo rompen. Y ahorita ya otra vez está armada. O sea, es como de, ah, con que me quitaste mi espada, pues, aquí está. Pues, aquí está. Con que le rompiste el casco a Kylo, lo volvemos. Mira, lo pegamos y ya. Pues, tenemos cola loca, no hay bronca. Está muy chistoso todo este rollo que se traen entre directores. Y, pues, finalmente rió mejor el que rió al final, que fue JJ, ¿no? Ajá, pues, ya sabemos de que lo que puede hacer y que, la verdad, esperamos mucho de esta película. Que es algo muy chistoso porque antes de este trailer, como que ya el ánimo había muerto. Sí, o sea, todo el mundo estaba que, ah, va a salir, ah, pues, a ver si no salen otra vez con... Sí, o sea, es como de, bueno, vamos a verla y ya que acabe y ya nos olvidamos de esto, ¿no? Y nos vamos a ver Mandalorian o algo así. Pero, oh my god, qué onda. Oh, sorpresa. Digo, yo siento que ahorita todos los fans revivieron. No, hombre, salieron de entre las piedras. Salieron. Sí, o sea, honestamente yo sí andaba como muy súper turbo emocionado, llorando, gritando cuando vi el trailer. No solo porque está muy bien todo lo que enseñan, sino por el final. O sea, seamos honestos, el final es como lo máximo, sí, lo más grande que le ha pasado a la franquicia porque en un buen rato, la neta, porque puras decepciones tuvimos últimamente y tuvimos ese momento. La risa. Sí. Y no hablamos del Joker. Sí, 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 porque... A ver si la reconoce así. Regresó el emperador Palpatine, ¿cómo? No me lo pregunten, bueno, sí pregúntenmelo porque subimos un video, acabamos de subir un video. Váyanlo a ver, encontrarán el link en algún lugar. Las teorías de lo que pudo haber pasado, ¿no? Sí, de qué es lo que pasó para darnos un poco de claridad en esto, pero pues realmente nadie sabe, solo JJ Abrams y la gente muy secreta. Yo creo que eso fue lo que más te sorprendió, ¿no? Del trailer. No, mancha. Al final el escuchar esa risa y saber, oye, pero ¿qué pasó? Según yo en el episodio 6, pues ya, ¿no? Claro, o sea... Adiós, muerto, y ahora resulta que no. Es que, o sea, ya lo habíamos visto antes, si no vieron solo, es su culpa, ya tiene un buen de tiempo, la verdad, o sea... Eso sí ya no. Aparece otro personaje que revivió, entre comillas, que es Darth Maul, fue como la sorpresa. Pues sí. Pero ya lo habíamos visto vivo en la serie y esas cositas, entonces pues a lo mejor te sorprendió, pero es como una aparición especial, ¿no? Sí. O sea, si aparece Lando, es una aparición especial. Si aparece Harrison Ford, pues está apareciendo especialmente, ¿no? Ajá. Pero, pero, si aparece el emperador Palpatine... El villano, el mero mero. Significa problemas, ¿no? Ajá. Significa, este, planes de conspiración, teorías... O sea, algo, algo bueno va a pasar, ¿no? Sí, sí, o sea, porque no es como que se haya escuchado la voz de Samuel L. Jackson, ¿no? O sea, eso es como de, ah, mira qué chido, va a regresar a este, Mace Windu, ¿no? Mace Windu. O sea, qué bien, ya extrañaba el color púrpura en la franquicia. En los hables, ¿no? Sí, o sea, pero, pero con el emperador, o sea, lo que implica a Palpatine es, este, un plan de trasfondo, ¿no? Y que nos lo muestren ahorita. Obviamente es una jugada como desesperada. Ajá, pero yo siento que estuvo bien. No, man, fue grandiosa. Fue como la mejor jugada que pudo haber hecho porque nadie lo veía venir. Como solamente uses en caso de emergencia. Sí, 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 fue un caso desesperado y, este, y creo que estuvo muy bien. O sea, porque Palpatine significa que hubo un plan todo este tiempo, secreto, nos manipularon y no nos dimos cuenta. O sea, eso es lo que significa. Es como que te están diciendo, pues, lo que pasó antes, este, era porque es un plan. Sí. Que no salió o algo así, ¿no? Sí, o sea, es como de, no importa que hayan derrotado a Kylo, a Snoke o lo que quieran. Ajá, que Snoke no... No era el verdadero. Ajá, lo hayan derrotado así de feo, pues, no hay problema. Sí, porque no era el verdadero villano. O sea, es como de, te das cuenta que no era la gran amenaza a ninguno de ellos. Exacto. Entonces, es como de, oh, wow, o sea, la neta sí se va a poner muy bueno. Y ahora entran las teorías. Tenemos un video de esto, pero vamos a hablar un poco. Han pasado un montón de años desde que se murió, en teoría, el emperador. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué crees que va a pasar, Alexis? No sé, digo, hay muchas teorías que los clones, que si fantasmas, digo, que yo le veo más, este, como que podría ser algo mejor recibido para mí que fuera, no sé, un clon. O sea, como que la inmortalidad ahí. Tenerlo físicamente, ¿no? Tenerlo físicamente para que sea, en realidad, una amenaza. Ajá. Porque, o sea, viéndolo como, no sé, un fantasma, o sea, es así como que, ah, pues hoy paso sobre ti, no pasa nada y no me puedes hacer nada. Sí, ¿no? Es decir, no existes. No existes y... Traigan a los cazafantasmas o algo. A los cazafantasmas y ya. O sea, y entonces tenerlo más físicamente, yo pienso que sería más amenaza. Un villano mejor. Estaría bien, o sea, como ya lo hablamos en nuestro video, vayan a verlo. Pero, o sea, rápidamente, en resumen, hay una historia que es del universo expandido de Legends, que ya no es canon, en la que el emperador, o sea, sigue ahí el material, pueden ir a leerlo. En el que el emperador se clona, ya lo mencionaste, tiene clones y pasa su mente a uno de los clones más jóvenes para asegurar la vida eterna. Sí. De algún modo, entonces, está chido, ¿no? Ajá, que eso podría explicar, o sea, cómo es que sigue ahí con tantos años que ya pasaron, ¿no? Sí, además, lo tendríamos, o sea, podría dárselo la posibilidad de que lo tuviéramos jovial, joven. Ahora sí, jovial, ¿no? Entonces, o sea, se podrían aventar unas batallas épicas, que es padrísimo. No las batallas del episodio 6 de los rayitos, sí. Sí, 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 para nada. Entonces, estaría muy bien ver al emperador en su máximo esplendor. Que por ahí lo tuvimos en el episodio 3, dando ahí la lucha. Sí. Pero, pues, honestamente, era puro CGI. Entonces, ya hoy en día verlo pelear otra vez estaría muy, muy padre. Sí, que yo creo que es algo que muchos esperamos, o sea, las peleas. O sea, algo bueno. Queremos ya algo súper épico, ¿no? Queremos buenas, ajá. Buenas peleas, o sea... El episodio 8 tuvo una, a mí no me acaba de gustar. Este, yo prefiero más las peleas de sable contra sable. Ajá, pues, eso es Star Wars, o sea, los sables. Eso es Star Wars. En el episodio 7 tuvimos una muy buena, pero duró muy poquito. Ajá. O, no sé, la mezclaron con los pilotos y todo ese rollo. Entonces, es algo extraño. Los fans de Star Wars somos extraños, discúlpenos. Este, pero ahora le tenemos cariño a las precuelas. O sea, acéptenlo ya. Pues sí. Hubo un tiempo en el que fueron odiadas, ahorita ya las apreciamos. Y las precuelas tenían unos duelos impresionantes. Ah, sí, o sea, eso era... O sea, las precuelas son duelo. Sí, o sea... Es eso. ¿Cómo peleaba Darth Maul o este... Obi-Wan contra Anakin? Obi-Wan, ajá. Es como lo máximo. O sea, esa fue la pelea. Sí. La pelea. La estelar de toda la saga. Entonces, no sé. O sea, si ya estamos en tiempos modernos y tenemos juventud... Tiempos desesperados. Sí, o sea, puede haber ahí algo súper, súper épico para complacer a los fans. No sé. Bueno, espero que sí. Además, Palpatine siempre ha sido como este personaje súper egoísta que quiere todo para él. O sea, quiere el imperio por gobernarnos a todos y para él vivirlo. Ajá. Ajá. Entonces, tendría como lógica que fuera un clon o alguien que haya alcanzado la inmortalidad. Ajá. O tal vez sí eso, ¿no? Que la alcanzó. Pero es que, o sea, es complicado, ¿no? Sí, hay que ver, ¿no? Sí. ¿Cómo chingados lo justifican? Ajá. ¿Cómo lo justifican? Porque, pues, según yo, o sea, en las seis, pues, o sea, más muerto no puede estar. Sí, está bien muerto. Pero que, o sea, que yo sí veo posible que sea un fantasma de la fuerza, como lo dijimos en el video que vayan a verlo, mucha publicidad en este podcast. O sea, sí tienes razón por ese punto. Como un fantasma va a gobernar la galaxia, que es su objetivo de él. O sea, vivir para siempre, gobernar, tener poder. Entonces, ahí ya no está viviendo. Sí, o sea, ahí ya está muerto. Entonces, sería como un punto en contra, ¿no? Exacto. A menos de que sea un robot, un mensaje de voz que se haya guardado por ahí. Ay, no, en verdad soy yo, Kylo. Ay, disculpe. Miren lo que me encontré. O a lo mejor era Kylo aclarándose la garganta, güey. Disculpe, discúlpeme. A ver, ahora sí, vamos a pelear. Ay, perdón, eso sonó raro. Ay, no, ojalá, o sea, yo creo que todo se ve muy bien y mi esperanza está renovada. La nueva esperanza para mí fue el tráiler. Pero a ver, si no, no salen con una Rian Johnsonada, podríamos decir. No, yo creo que no. Que yo no creo, pero pues podría ser. Hay ilusión, ¿no? Sí, o sea, esperanza se tiene. Nueva ilusión. No hay que esperar cosas malas. Mira, como en el episodio 4 hay una nueva esperanza. Sabes que también estaría bueno, que podría ser otra opción. Ajá. Perdón por no terminar este tema, discúlpame. Ay, no, es que a mí no me gusta mucho Star Wars, quiero estar... Quiero que ya hablen del Joker. Del Joker. Ya, ya vamos, ya vamos, este, ya, ya, les juro. Último comentario. Podría ser un flashback, ver el pasado, que sea algo relevante, ¿no? Por ejemplo, vemos la época del imperio. Sí. O sea, yo ya lo estoy viendo como visionario, director. Sitúate en la época del imperio. El emperador Palpatine en su jovial esplendor, todo desfigurado, ahí, pásenme el tubo de ensayo. Y lo vemos creando a Rey. Y por eso vemos un... Oh, por Dios. O sea, sé que es una teoría muy nerda. O sea, y ahí podrías arreglar otra cosa que sería Rey, ¿no? Porque... ¿De dónde viene Rey? Sí, ¿de dónde viene? ¿Por qué es tan poderosa? Ajá. Sí, porque, digo, alguien que no termine el entrenamiento, uff... O sea, ¿cómo, no? Sí, 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 sí. ¿Cómo? Ni que te pide a Skywalker, ¿no? Sí, o sea, ni Luke. O sea, ni Luke. Luke no terminó su entrenamiento y lo veíamos dar unos batazos. Así que en la película, así como de... Como piñata agarraba el sable ese, güey. Y va, va, va. Y realmente le ganaba a Darth Vader por pura suerte. Porque ahí Darth Vader no hacía nada. Sí, o sea, porque Darth Vader también estaba bien oxidado. Como que no le habían dado mantenimiento. No le habían puesto grasa a sus bracitos y esas piernitas de metal. Disculpen los chistes, gente hardcore de la trilogía original. Aguanten vara, por Dios. Le estamos tirando a todos. Sé que dije que iba a ser el último comentario, pero no es cierto. ¡Acéptenlo! Este es nuestro podcast, salgan el suyo. No, es que disculpen, es el tema que tiene más carnita ahorita lo de Star Wars. Hay otra cosa que no hemos hablado, que es el título. The Rise of Skywalker. ¿Qué significa? O sea, ¿no pudieron elegir un título más enigmático ahorita mismo? ¿Qué quiere decir eso, no? O sea, antes te dicen The Last Jedi y ahora The Rise of Skywalker. Bueno, The Last Jedi no hablemos. Está mal pensadísimo todo lo que tiene que ver con The Last Jedi. Es como de, los Jedi tienen que morir, pero yo soy el último Jedi. Pero, ah, no, no soy el último Jedi. Ella es la última Jedi. Entonces, ah, ya cállate, no hay ningún último Jedi. Lo sabemos, Rian Johnson. Pero aquí, no sé cómo lo vayan a traducir. El ascenso de Skywalker, Skywalker emerge. Ajá, pero hay que ver la traducción, ¿no? Skywalker asciende, como Batman asciende. Batman asciende. Sí, también lo tradujeron así, ¿no? Pero bueno, ¿de qué Skywalker están hablando? Exacto. Luke está muerto. Carrie Fisher, en paz descanse. La princesa Leia. O sea, sigue viva en... Ajá, sigue viva ahí, pero... En la historia, pero no en nuestro mundo. Ajá. Vive en nuestros corazones únicamente, Carrie. Este, pero pues no hay como modo en el que digan, ah, quien se elevó fue Leia volando con sus nuevos poderes. Volando con... No, no creo. Con la fuerza que tiene, ¿no? Sí, con el poder del CGI y con una doble. No creo que sea eso. Entonces, el otro contendiente es Kylo, que él es Skywalker, mitad de Skywalker. Ajá, es un solo. Solo, o sea, se llama Ben Solo, ¿no? Yo digo que es más solo que... Pero él es el heredero de los Skywalker, el único que hay. Entonces, ¿qué significa? ¿Que va a ascender, que se va a volver bueno? ¿Que va a ser el mejor de los malos? ¿O qué fregado significa? O, claro que sí, ¿quién es ese Skywalker secreto? No lo sé. No lo sé. ¿Será Arfin? ¿Será Rose? ¿Pin Skywalker? ¿Pin Skywalker? ¿Lando fue un Skywalker? Yo veo más... Más un Finn Calrissian que Skywalker. Que mira, podríamos decir que si va a aparecer Lando es porque va a revelarse que tuvo algo que ver con la princesa Leia. Oh, por Dios. Han se fue mucho tiempo. Oh, por Dios. A lo mejor por ahí hay otro... Que se va a la villa, pierde su... Sí, algo así. Tampoco Leia, o sea, Leia, Gary Fisher en su juventud. O sea, discúlpenme, no iba a desperdiciarse esperando al patán de Han Solo. Entonces, por ahí tal vez Finn. No, bueno, Finn no. Finn, yo creo que ya está muy descartado. Discúlpenme, fans de Finn. Finn no. Es que ya, ya contaron su historia. Pero tenemos nuevos personajes que van a salir en la película, entonces quién sabe. O sea, todo puede ser, todo apunta a que es Rey. La verdad, o sea... Sí, pues muchos esperan que sea Rey porque ¿quién más? Sí, tiene el sable. Tiene el sable. ¿Y quién más podría ser tan poderoso si no eres Skywalker? O será que Kylo y Rey van a tener un bebecito Skywalker solo porque Rey no tiene apellidos. Ajá, Rey ya está ahí. No sé, está muy raro, pero pues es algo a tomar en cuenta. O sea, es tan importante que está en el título. Exacto. J.J. lo entiende. Y le pusieron ese título por algo. Sí, sí, para algo. Para picarle los ojos a Rian Johnson. Así como de, ah, ¿cómo que no es Skywalker? ¿Cómo que no? ¿Cómo que el último? Sí, no hay último yeto. Aquí no hay... ¿Se llama Star Wars? ¿Cómo quieres que sea el último, por Dios? Ay, pero bueno, ojalá y te corran Rian Johnson. Ya vamos a cerrar el tema de Star Wars. Vamos con lo que sigue. Porque, pues, abril nos viene sin dormir. Pero, pues, no podemos dejar de mencionar también, en cuanto a Star Wars, el regreso de ese sí jovial, el orgullo mexicano, nuestro Diego Lund. Ese sí está jovial. Bueno, se ve joven, pero ya no está tan joven. No pasa tanto, pero... Lo pueden poner fácil. Mexican power, por favor. Sí, sí, sí. Tiene aquí herencia y... Claro. Los mexicanos somos longevos, permítanme decirles. Que me lo mataron en Rogue One, pero tenía que regresar. Tenía que regresar. Tenía que regresar. Está muy chido, ¿eh? Lógicamente, aquí sí sabemos dónde se va a ubicar la historia. Sí, ya sabemos hasta qué va a pasar con él, ¿no? Pero... No tuvimos muchas noticias en la Star Wars Celebration de la serie, solo que, pues, sí se va a hacer. Ya está en planes. Y confirmaron que va a regresar el actor Alan Tudyk, quien interpretó al droide K2SO. Entonces, vamos a tener más de su humor chistosísimo. Ay, disculpen. Tan simple. Es que Cassian me dijo que les dijera que se suscribieran. O sea, así de chistoso es esto. Entonces, este... Pues, por ahí lo vamos a tener. Entonces, orgullo mexicano en tu cara, Trump. En tu cara, Donald Trump. Exacto. Aquí, igualdad, equidad y poder mexicano latino. Poder mexicano. Porque apenas... Ay, ya entramos en temas políticos. Aquí en el podcast. ¿Qué podcast tan completo? Este... Apenas Trump dijo que había países mexicanos, ¿no? Como de... Ah, tantos países mexicanos. Tantos países que el México del sur. Para ellos eso lo existe. Yo creo México. ¿Qué pedo? O sea... Pero bueno... Algo extraño que traen ahí. Algo extraño, pero pues Disney está de nuestro lado, al parecer. Así es. Entonces, ahí está el buen Diego Luna, que su serie va para rato. Primero va a salir The Mandalorian. Ok, ahora sí. Cerrado el tema de estar... Ay, qué bueno que cerraron el tema. Ay, porque a mí yo en verdad no le entiendo a los temas de estos de los galaxias. Bueno, pues entramos a otro tema que, la verdad, este... Muy importante en estos días que viene siendo Juego de Tronos. Juego de Tronos. Game of Thrones. Ah, dímelo a mí. Que digo, aquí sí, la verdad, no voy a tener mucho que decir porque, pues, como ya lo han escuchado, todavía no me... Este, lleno de información de Juego de Tronos, no. Discúlpalo, señor de la luz, por Dios. Por los siete dioses. Dios mío, arderás en los siete infiernos. Este, ah, son referencias para ti, personita que nos está escuchando, fan de Juego de Tronos. Persona que sí entiende esto. Persona que sí entiende perfectamente. Sí, Alexis, no es un iniciado, por eso no vamos a hablar tanto como quisiéramos de Juego de Tronos. Pero yo creo que está muy bien porque estamos metiendo muchos videos al canal de Juego de Tronos. Exacto, ahí está toda la información. Sí, o sea, los podcasts van a ser como un respiro ahorita que vamos a estar a tope con Juego de Tronos. Entonces, hablar de otros temas está muy chido. Entonces, pues, Juego de Tronos no vamos a ver spoilers porque sabemos que la gente es muy intensa. Yo mismo soy muy intenso, ¿no? Sí, claro. Si no he visto el episodio, no quiero que hablen de nada. Pero lo que sí vamos a mencionar es que un actor de Juego de Tronos fue casteado como uno de los superhéroes más importantes de todos los malditos tiempos. Y estoy hablando de Jorah Mortmon, el, pues, el segundo al mando del ejército de Kalishi. Exacto. El bando ganador, Alexis, discúlpame que no lo sepas. Team Kalishi. Es un personajeazo, la verdad, este, dueño de la Friendzone. Te voy a hacer un spoiler. Oh, por Dios. Dueño de la Friendzone. Pero en este personaje que lo acaban de castear a este señor, no creo que se dé el caso de lo mismo. Ya salió de la Friendzone. ¿Por qué? Porque este actor, Ian Glenn, va a ser Batman. El mismísimo Batman. Bruce Wayne o, bueno, Bruce Wayne, ¿no? Ah, bueno, Bruce Wayne, Batman. Ah, así es. Ya perdimos al alcohólico de Ben Affleck. Sí, o sea, es lo que te digo, o sea, es algo que tiene Marvel que no, o sea, no termina de entender de ese. Ya le dedicamos todo un episodio completo a esto y seguimos. Basta. Porque estamos, ah, pero bueno. Cansados. Este, no estamos hablando del Batman de las películas. Ajá. Sino que estamos hablando de que lo castearon como Bruce Wayne, aclaramos, solo anunciaron que va a ser Bruce Wayne, pero está aquí. Pero es aquí en esta serie llamada Titans. Casi nada conocida, ¿verdad? Bueno, aquí sí a lo mejor se aplica el término. Que justo habíamos hablado de ella porque Netflix, o sea, es este original de DC, de la plataforma de DC, pero está en Netflix. Entonces, qué mejor, ¿no? Este. Exacto. No hemos tenido la ocasión de hablar de lleno de la serie, básicamente porque iniciamos el podcast después de que se estrenara. Pero les prometemos que vamos a hablar un poco de lleno porque hay muchas cositas que mencionar. Este, pero bueno, en la segunda temporada que viene vamos a tener ya por fin a Bruce Wayne de frente. Spoiler alert. Ahora sí se le va a ver la cara. Ya se le va a ver la cara. No como se veía antes un Superman cualquiera, ¿no? Sí. Solo pon a un alto. Un doble. A un alto con cabello medio bonito y ya. Y ponle el traje y ya. Sí, un traje así. Bueno, ya vamos a verle la cara y pues va a ser la cara de Jorah Mordmon. Este, y qué bien. La verdad es que es un buen actor. Es una persona ya mayor. La verdad no sé cuántos años tenga, pero pues se ve madurón el señor. Entonces vamos a tener a un Bruce Wayne, un Batman experimentado. Un Batman mentor, digámoslo. Que pues vendría como a la serie, ¿no? Que pues porque ahí ya sabemos que ya Robin ya creció. Spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert. No, pero o sea, pues eso ya, o sea, vemos a Robin que ya no es Robin. Sí, o sea, ya estuvo en Netflix, ya, ya estuvo un buen drama. Ya tienen, hay que estar actualizados para escuchar el podcast. Exacto. Y lo saben. De seguro estás ahí en tu casa, así como de hablen con spoilers, ya la vi. Ya la vi. Ya la vi desde hace dos meses. Ya la vi. La referencia la entiendo. Ok, ahí les va. O sea, se los voy a decir muy genéricamente. Ajá. Aparece Batman en los últimos episodios de la primera temporada. Ajá. Pero es como una aparición muy, como decirlo Alexis para no decir spoilers. O sea, hasta podría ser que no es tan importante. Ajá. Porque no. Influye. Ajá, no influye, no te lo muestran en sí. O sea, es más importante Robin. Sí, obviamente. O sea, hasta eso que lo mencionas es como una aparición fuera de la continuidad de la historia. Exacto. Eso podría ser una pista. Sí. Y sobre todo lo tenemos siempre como fuera de cámara que... Ah, mira, es la... Ay, mira, y ahí ella va corriendo y se ve su espalda. Ay, es el pie de Batman. Mírenlo todos. Y la mano del guasón. O sea, no, por favor. Así, así lo vimos tal cual. Es de, miren la orejita del traje. Ay, sí es Batman. Ay, sí, sí. Es porque trae el murciélago en el pecho. Sí, pero, o sea, de que lo hayamos visto así, frente a la cámara. A todo su esplendor. Pues no, la verdad. Entonces, ojalá esto de castear, de ya tener un actor para interpretarlo, ojalá sean, pues, noticias de que ya lo vamos a ver, pues, de físicamente, ¿no? Sí, ya más completo, o sea, que pueden explotar más el personaje. Y la verdad, o sea, le conviene mucho a Titans porque, pues, es Batman, o sea, ¿qué más quieres? Y le va muy bien a este actor porque, o sea, sí, está en una serie. Están creando un universo en sus series de su plataforma de streaming, que hasta ahorita es Titans, y Dawn Patrol, que no hemos tenido chance porque, patrocínanos, por favor. Por favor. Porque no ha salido de Netflix. Porque aquí en México llega todo súper tarde. Ajá. Pero bueno, pues, hay más series y van a salir más series en esta plataforma conectadas. Entonces, pues, si se necesita, ¿no? Si lo solicitan, si se requiere, si se les ofrece. Pues ahí sí puede salir. Sí, ya tenemos al actor, ¿no? Para que salga como Batman. Entonces, qué bueno tener a Batman. Y, pues, este actor tiene mucha potencial para ser uno de los mejores Batmans. Ojalá y lo manejen bien. Y estamos emocionados. Y ojalá y él lo maneje bien, ¿no? Porque ya sabemos que DC no tiene mucha paciencia. Sí, sí, sí. Hay que recomendarle en su Twitter a este actor que no consuma alcohol en los próximos meses. Entonces, que se aleje del alcohol, por favor. Sí, 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 sí. Con esto, pues, se podría decir que damos por concluido, acabado, terminado. La misa de hoy. El sermón de hoy. Pueden irse en paz todos ustedes. Ay, bueno, yo antes de terminar me voy a seguir quejando, ¿eh? Discúlpenme. Otra queja. Anota otra. Es que abril es un mes muy lleno de cosas. Muy pesado. O sea, ahorita vamos a tener una crisis existencial con Avengers Endgame. Que ya hay spoilers en redes sociales. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Entonces, hay que tener cuidado. Ya no entren a Facebook, si es posible. Sí, no, porque ya no. Nunca estás a salvo de los spoilers. Sí, o sea, porque ya esperamos, ¿qué? Un año. Esos malditos. Ya esperamos un año y a los... Para que te lo arruinen una semana antes. Sí, a días del estreno. Entonces, yo creo que sí hay que tener precaución. Sobre todo tomar medidas para... Pues para los fans, ¿no? Así para que... Para los que le vale madre, pues está bien, ¿no? O sea, que hay un lugar en el infierno para ellos, honestamente. Ahora entiendo... Ahora entiendo a Thanos, güey. Dice, no mames. Sí, eh. Se tiene que ir esa... Esa población. Hijos de su madre. O sea, ¿yo qué culpa tengo que ya hayan visto el final? O sea, pues... A mí es lo peor, el final, güey. Sí, se filtró el final. ¿Qué pasó, Disney, ahí, con tu seguridad? No sé por qué, pero ya hay filtraciones chonchas, ¿eh? O sea, de esas que arruinan películas. Entonces, tenga cuidado. Te vamos a seguir hablando de un montón de Juego de Tronos, de Star Wars, videos por doquier. Te vamos a estar actualizando el podcast más que nunca. Están quedando más largos también los episodios. Si se dan cuenta, si llegaron a este punto, personita. Entonces... Si es que llegaste a este punto, pues déjame en los comentarios. Pues mándanos un mensajito, déjanos en los comentarios. Y ellos dicen, ah, ¿qué crees que sí está largo? Pero lo soporto, lo tolero. ¿O qué crees que está muy largo y no? Sí. Esta vez no, lo soporto. Es más, bueno, es que si les parece muy largo, no creo que lleguen a este punto del video. Entonces no van a saber quejarse de si está largo o no. Pero bueno, leemos siempre todos sus comentarios. Aunque a veces escriben cosas muy raras, este, que ni entendemos. Ajá. Pero bueno, este, muchas gracias por habernos escuchado durante tantos minutos una vez más. Recuerden que nos pueden encontrar tanto en YouTube, en nuestro canal Cinema Motherfucker Club. Bueno, se llama Cinema Club porque... Solo Cinema Club. ¿Qué tal? Cinema... Pero tú me dijiste Cinema Motherfucker Club. Es que no salió, salió otra cosa. O sea, se llama Cinema Club, el canal, y pueden seguirnos en ¿Dónde, Alexis? En el famosísimo Spotify. Spotify, que estamos subiendo los números de la plataforma. Exacto. Este, sí. Muy buenos números, por cierto. Ahí se les va a seguir y listo. También nos pueden escuchar por otros lados muy raros del internet que ni siquiera nosotros conocemos, pero pues ahí estamos. Ahí estamos, qué bueno. Ahí estamos. Por ahí dijeron, no, es que yo te escucho desde Fluchur. Soy tu fan número uno en Fluchur. Ah, gracias. Gracias, te mandamos un saludo desde aquí. Hasta Fluchur. Hasta Fluchur. Qué clase de plataforma extraña tiene que ser esa. Pero bueno, nos despedimos, Alexis. Vámonos ya. Así es. Fue uno de los episodios más completos. Hablamos de Marvel, de Star Wars, de DC. Un poquito de Juego de Tronos, casi nada, porque no ves la serie y ya vela, por Dios. Qué cosa tan nerda, discúlpenme. Ahora sí, es que Star Wars saca lo peor de mí. Disculpenme. Ahora sí, es que ahora sí hubo noticias, ¿no? Sí, se dejaron venir. Pero bueno, lo más seguro es que próximo episodio de Avengers. ¿Verdad? Sí, digo, ya se estrena, entonces. Sí, sí, o es hasta la otra, o falta otra. Ya, no mames, ya, qué miedo. Estamos a días, maldita, hacia días de que se estrene. Ok, entonces la próxima vez que no se escuchen. Seguro. Vamos a estar hablando de Avengers Endgame, así que asegúrense. Con spoilers, maldita. Sí, con spoilers. Ahora sí, no va a haber pretextos. Sí, es más, desde aquí les estoy advirtiendo, para que ni le den click al minuto uno, porque aguas, ¿eh? Los spoilers van a estar a todo. A full. A todo. Entonces, asegúrense. Si es que vamos a reír, si es que vamos a llorar. De lo que sea, ¿no? Vamos listos para todo. Ajá. Este, asegúrense de ver la película. Sabemos que van a pasar unos días difíciles la gente que no tiene boleto, como yo. O sea, como nosotros. Bueno, que no es porque yo no quiera, sino es que la gente se pasó de lanza comprando como locos. Ajá, yo creo que fue más por el, o sea, yo creo que los primeros días. Sí, sí, sí. Uno, dos, hasta el tercer día siento que va a estar lleno, pero de ahí en fuera yo creo que ya. Que si te vas a un lugar muy remoto, en una función muy, o sea, o a un cine muy de poca confianza, pues también lo vas a ver. O sea, hay modos, hay modos, este, entonces, pues ya, nos vamos. Ya duró mucho esto. Eh, yo soy Chris Stonehead. Yo soy Alexis. Y nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Adiós. Eh, cena poscreditos, ¿cómo no? Claro que sí. Para esa gente que se queda hasta el mero final de la película, eh, para ti muy bien. Estás entrenando para Avengers Endgame. Y, como siempre, tenemos un mensaje secreto codificado al final de este podcast, que es esto, Alexis. Solamente para ustedes, este, di no a los spoilers. Di no a los spoilers. Malditos spoilers. Doctor Strange vio la película antes que nadie. Y no está spoileando. Y no dijo nada, eh. O sea, yo esto, yo... Solo dijo, fue la única forma. Era la única forma. Estamos en el juego final y ahí se ven. Y decimos cosas muy random porque todo es un mensaje codificado, eh. Exacto. El primero que decodifique... Pocos lo entenderán. Eh, se va a ganar algo. Se va a ganar algo muy bueno. Que está codificado, el regalo está codificado. El regalo también está codificado, entonces... Así que tú sabes qué ganaste. Si tú lo decodificaste ya, sabes todo. Exactamente. Nos entiendes. Habla de nuestro mismo idioma. Ni tenemos que decir nada. Es más, ni nosotros tenemos el código. Exacto. Así que pásenlo, por favor. Así de secreto es esto. Ok. Adiós. Adiós.